Ayer la vi por ahí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo viso a ella, tan bella Que ha borrado sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer, ni que le puedo hacer Todo fue culpa de usted, que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer, ni que le puedo hacer Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te debor Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, para que te ponga ya la vista Para hacer quicera, una mensurista Que se es maliciosa Yo que la atlame como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me gartea Mami, presea, dale, presea Que papos son los lindos y muchas indias de artea Sabes, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Mami, presea, dale, presea Ahora estás de ropa porque otra me desea Oh, no puedo respirar Al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo, si te pierdo, siento bien Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Y a donde vayas Y a donde vayas, ten presente Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes, sabes que aquí te esperaré Aunque no te voy a moriré Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Siempre me arrepentiré Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Mamita Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Si no tengo tu amor Así que nadie lo sabe Así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Dile que bailando me conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí Bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí Bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hablan oído como ya el no O que mi el del juego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mí no pidas perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche Ay que yo no te bote Otra, otra noche Otra, otra noche A ver que tú Un poquito Me quieres sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando, volando, ok Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el cotidio de victoria Demonía, que mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia Bien, bien El dúo de victoria Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Única, a la vez atómica Electrónica, reggaetonestrónica Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste A ver tarde Ella me levantó Ella me levantó Y limpió mis heridas a tiempo Y me sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Yo rompe con esa nena que me dice Así te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase Te quise maquiar el mismo cielo Fuera muy huido, ma Te quise maquiar la estrella Para volar Lo nuestro la echaste por el suelo Por el truizo, ma Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor De la gata que te he perdido con mi piel Pero eso no quiere decir Que seas tú la dueña de mí Oh no Quiero que sepas que no juego por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Me acordarás la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban Nena, esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en tus brazos tú no sientas la pasión Como la que yo te brindaba Se quedará vacío tu corazón Sabes que me estoy muriendo de dolor De la gata que te he perdido con mi piel Pero eso no quiere decir Que seas tú la dueña de mí Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida Te juro mi herida Me devolvió la alegría Me devolvió la alegría De ti no quiero saber más De ti no quiero saber más Que hay otra bebida Que me hizo olvidar Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño, ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Ella hace todo por seducirme Y yo voy y voy y voy, haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy, porque fue la que siempre quise Y yo voy y voy y voy, haciendo lo que ella no es un crimen Y yo voy y voy y voy, ella hace todo por seducirme Y yo voy y voy y voy haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy, porque fue la que siempre quise Y yo voy y voy y voy y voy, porque ella no es un crimen Y yo voy y voy y voy y voy Y yo voy y voy y voy, porque ella no es un crimen Y yo voy y voy y voy, porque ella no es un crimen Y yo voy y voy y voy y voy y voy Ven, váillalo, ay, ven, váillalo Ven, váillalo, ay, ven, váillalo Que la rumba está buena y contigo, orena Pasando domingo, es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo por ella Pasando domingo, es que me voy yo La vecinita tiene antojo, antojo que tiene que resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por cenar El vecinito que es tan saco, se tira y lo van a devorar Esta noche es de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Tú estás buscando mi calentura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Dímelo, que vas a hacer si me hago duendo de tu piel Si voy a la noche ya que enloquecer, tú y dímelo, que vas a hacer Dale mami, que tocas pago el switch Roque, 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 papi, cinco, siete, chame Piché, papi, esto ahora no viste Mucha mujer era pa' que cuente con te voy a malar Piché, como cabullo bien piché Tú no me pecas, abrazarás mami Piché, hiciste una época nos vamos a switché Sáquete la chico a la que nos da Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tú llamas te responde Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado No te toco al garete, no te mal acostumbrao Tu cuerpo gusta el mío, siempre ha caramerao Toca, me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tú llamas te responde 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por margarlo 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por margarlo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por margarlo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por margarlo 2, 4, marchando las cartas por margarlo 2, 1, 2, 3, 5, marchando las cartas por margarlo Pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de. Tú, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, tú, lo que me gusta es que tú te les activas, tú, todo lo que quieres ella sale a vacilar, tú, mi gata no puede jantear porque. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Y escucha, para vos, DJ Inchipa.